Muchas son las esquinas de Guayaquil que tienen las tan conocidas huecas. Se les llama así a los puestos que venden los platos típicos de la ciudad y que tienen una gran acogida popular. Por ejemplo, humitas, hallacas, ahora incrementamos, tenemos también guatitas. A la película más le gusta la ensalada de fruta, la naranja, bolones, corviches, tostadas, lo que más les gusta, ahí yo tengo muchín y muchas cosas más. Algo típico, los guayacos, no vienen aquí, no es guayaco. Dado lo importantes que son para nuestra identidad, el municipio registró los principales establecimientos y con el fin de incentivarlos aún más, en el 2014 se creó el concurso de las huecas, que busca premiar a los locales que mantienen nuestra cultura gastronómica intacta. El primer premio se lo llevó la picantería El Pez Volador, que ofrece al público desde hace más de 30 años el clásico encebollado. Porque tiene un encebollado diferente a cualquiera de los que he comido en otras partes. Un sabor más natural del pescado, todo más natural y más rico. Otro de los ganadores fue el Manavita, que se ubicó en tercer lugar dado la gran acogida que tienen sus productos naturales. Porque aquí es excelente lo que es jugos más que todo, son muy excelentes lo que es la tostada, siempre venimos por acá a comer. Todos coinciden que sus ventas se han incrementado a raíz del concurso. Se me ha duplicado, triplicado las ventas, digamos, la acogida del público, vienen muchos turistas. Hay gente que me conoció más y vendo un poquito más, gracias a Dios. Pero no solo ellos resultaron ganadores, sino también todos los locales registrados, ya que la Municipalidad de Guayaquil ha programado un plan de capacitaciones al personal de los establecimientos, además de mejoras en sus infraestructuras. La capacitación de cómo es el manejo de alimentos, hasta para los empleados, el modo de tratar, uniformes, todo eso. Es una obra muy buena, o sea, nos dan un incentivo a nosotros para seguir más adelante con mejor atención. Y es así como existe un gran equipo entre autoridades y propietarios de locales, que se encuentran unidos en una sola misión, potenciar la calidad de la gastronomía guayaquileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!